En México, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó de la detención de la Presidenta Vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. Se le acusa de presunto desvío de fondos para su uso personal procedentes de las recaudaciones sindicales. Las autoridades calculan que las operaciones ascienden a 2 mil millones de pesos, unos 157 millones de dólares, alrededor de esa cifra. Murillo Karam explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría detectado las operaciones inusuales en las cuentas bancarias del sindicato. Dijo también que de 2008 al 2011 se desviaron recursos de cuentas de trabajadores de la educación a cuentas de personas físicas y que se encontraron cuentas beneficiadas a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores. El dinero de los trabajadores de la educación, dijo el procurador, fue usado para pagar una tarjeta de crédito a nombre de Elba Esther Gordillo. Además se detectaron transferencias a clínicas para cirugías estéticas y el uso de los fondos para compras en tiendas de lujo, además del pago del avión que utiliza regularmente la líder sindical, así como para la compra de propiedades inmobiliarias. Esto es parte de lo que dijo el procurador general de la República en México, escuche usted. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras. Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y además los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato. Entre las operaciones denunciadas por el procurador también figura que entre 2009 y 2012 una sola persona realizó 22 transferencias por más de 2 millones de dólares. Escuche, a Niemann Marcus. Niemann Marcus es una tienda departamental de marca aquí en los Estados Unidos para pagar cuenta de Elvester Gordillo y habría desviado más de 2 millones de pesos a cuentas personales en bancos internacionales de Suiza y Liechtenstein. Gracias por ver el video.